¡Existen llamando a base! ¡Existen llamando a base! ¡Tenemos una emergencia! ¡El cometa Raiders está a punto de colisionar con la nave! ¡Repito! ¡El cometa Raiders está a punto de colisionar con la nave! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? Segundo día del Rift Rivals, cabra maravilla, está todo preparado, ¿eh? ¿Todo listo? De hecho, vamos a ir muy rapidito hoy. Bueno, lo tenemos ya muy picadito, de hecho creo que me informan desde el aire Galletas y sus 14.000 empleados, que creo que ya están con la ronda de Pixivans. La pondremos inmediatamente en cuanto no esté disponible, pero bueno, mientras tanto disfrutando aquí de la maravillosa línea editorial del Rift Rivals. Efectivamente, bueno, ayer lo vimos, ¿no? Estompeo de Europa, no pudo hacer nada Norteamérica contra los equipos europeos. Fueron absolutas palizas. Sí, sí, bueno, tú y yo de hecho habíamos puesto TSM, que podían ganar contra el equipo de origen, y la verdad es que no te reconoce ni tu madre cuando llegas a casa. Aquí estamos ya con los Pixivans, World Team Liquid, que de nuevo opta por esa zona Tariq tan popular en NA que los equipos europeos ya no tienen tan valorado. Y luego aparece también Twisted Fate AD. Otra vez más, ¿no? Sabemos que le encanta a Nemesis, le encanta a Caps también, y va a sacarla ahora. De hecho, el equipo de G2, veremos, a ver con qué completan las setups, lo están pensando. Queda el... queda... bueno, ya sabemos, es G2. Queda algo muy raro porque estaba viendo un Zed, estaba viendo una Evelyn que lógicamente irá a la jungla y yo estaba flipando ya. Sí, sí, efectivamente, parece que tienen esta Evelyn y no sé qué es lo que estarán planteando. ¿Sibana? ¿Sibana? Gracias, G2, por hacer algo divertido, hombre. ¿Sibana? Bueno, pues nada. ¿Sibana y Zed? ¿El Zed a dónde va? ¿A botlane? Pues, no sé. Zed Yumi. ¿O puede ser Zed medio y el Twisted Fate AD abajo? Bueno, vamos a ver. No vamos a fingir que tenemos ni idea de cómo se ordena este draft. Vamos a esperar a ver lo que hacen y luego ya opinaremos como sí, claramente, esta es una opción razonable. Bueno, pues nada. Aquí G2 sorprendiendo a todo el mundo desde la primera hora del día. Bueno, me parece correcto. Me gusta. Luego son capaces, ¿no? De ganarte en 22 minutos que habrá, así que ¿qué les vas a decir? Pues ya, es que no tienes nada... Ocelote, aunque les quisiera prohibir jugar así, es que no puedes. Mira, acabamos de ganar el MSI. ¿Qué sabrás tú, no? No, no, y que ya no es la primera vez, ¿eh? Que nos sorprenden con este tipo de composiciones absolutamente locas. Es que si lo ves y no sabes que es G2, piensas que igual están troleando un poquito, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo veo ese draft en mi solo Q y Dogeo, ya te lo digo. Yo pienso, o es G2 o es en plan la Academia de Vietnam. Sí. Es como algo raro hay aquí. Bueno, pues nada. Y a ver qué hace, ¿eh? El equipo de Teal Liquid, no sé. Teniendo esta gold lane, no me gusta que vayas con un Sonatarik. Yo quiero ver a W, pegarse de tú a tú. Es que yo querría ver eso, como dices tú, Shia Rakan, o lo mejor incluso alguna cosa tipo Panteon y... ¿cómo se llama? Talilla. Talilla, exacto, sí. Un poquito de caña, hombre. Un poquito de chispa. Ojalá, ojalá veamos algo así a lo largo del día. Ya veremos, ¿eh? Porque de momento G2 ha empezado con muchas ganas de sorprender a todo el mundo. A ver qué tal está Sibana, que es un campeón que hace mucho tiempo que no veíamos, ¿eh? Ya, está bastante desaparecido. Creo que la última vez que la vimos con algo de presencia en competitivo fue en principios de la primavera de 2018. Se jugaba bastante en China, pero bueno, fue como un pique que estuvo un poquito de moda en la región, que luego acabó decayendo. Vamos ya directos con el vertido. Efectivamente. Vamos a ver qué es lo que sucede en este primer partido del día de hoy, porque mínimo ya vamos a tener pues esta incertidumbre, ¿no? Del draft de G2, a ver qué tal funciona. Perks con Zed finalmente en la botlane. Es un campeón que lo ha jugado muchísimo, que sabemos que tiene un grandísimo nivel con el ninja. Pero claro, en esta partida... Ah, claro. Es que Team Liquid sí que ha hecho el flex. Les han mandado esta Sejuani a la top lane. Sí, sí, sí. Efectivamente. Al final es que nos hemos centrado mucho, ¿no? En hablar del equipo de G2, pero sí que es cierto que también Team Liquid, bueno, aquí cambiaba también un poquito el plan, ¿no? Pues vamos a tener el placer, Walt, de ver aquí el Zed de Perks que lo está jugando contra un Zona Tarik. La verdad es que desde el verano del año pasado, el League of Legends es que es prácticamente otro juego. Nos hemos vuelto loquísimos. Se ha quedado ya muy atrás esa época de partidas de 50 minutos, donde al final lo decidía todo el hipercarry, con campeones que se limitaban a limpiar oleadas. Se veía mucho, me acuerdo, Ziggs en la calle central, Anivia, ese tipo de campeones que, bueno, son capaces de alargar la partida hasta el infinito más allá, ¿no? Y luego Tristán, a Jinx se veía mucho también. Partidas, o un meta, mejor dicho, un poco más aburrido. Qué bien dicen entrar tarde al LoL, ¿eh? Yo me acuerdo que entré a los eSports de decir, voy a intentar dejar de ser un casual al final del Mundial de la Season 6. Fíjate tú, pues el mejor momento del League of Legends, yo creo, de toda la historia. Sí, ha pasado por épocas, lógicamente, mucho menos divertidas, ¿eh? De las que hay ahora. Bueno, es que había una época que todo el mundo decía que el LoL estaba muerto. Y luego resulta que remontó. Espérate, ¿eh? Ahora te lo cuento. Puerto puede estar en problemas. La carta amarilla, el stun que le va a caer a Yasmith y Caps que sigue aguantando. Tiene que flashear finalmente. Y se va a salvar el jugador de G2. Le hacía muy bien ahí Smith y empezando con ese slow para poder garantizarlo luego, aunque le cayese la carta. Bueno, ahora Caps sin flash ya sabemos que contra Kali tiene verdadero riesgo. Sin duda. Y lo que estábamos hablando, Cabra, es que hace algo más de un año, un poquito más, estaba hablando todo el mundo de que el LoL estaba completamente muerto, que se estaba acabando, no sé qué. Y después hemos tenido temporadas que han batido todos los récords del mundo. Aquí, bueno, pues intercambiando un poquito la boldlane y lo que te estaba diciendo, ¿no? La audiencia es que después de ese momento ha subido mucho porque yo creo que también en parte Riot ha hecho de su juego algo mucho más divertido, ¿no? Sí, yo creo que se nota que han dedicado mucho trabajo a, bueno, mejorar el producto en global. Ahora la gente está bastante contenta. Es mucho más divertido de ver este tipo de cosas. O sea, yo te juro que eso, cuando era como fan casual y tal, era en plan, va, veo el early game, 3.000 de ventaja, lo dejo ya. Esto va a ser 30 minutos para cerrar y no va a pasar nada. La mayoría de las veces era así. Sí, sí. Está claro. Hay muchas partidas que se deciden mucho antes, ¿no? De que acaben y luego es un mero trámite el que puedan acabar cerrándola, a no ser que haya un throw monumental, ¿eh? Pero bueno, a ver qué es lo que pasa en esta porque sí que está claro que al final yo creo que se enfrentan los dos mejores equipos de cada región, ¿no? De Norteamérica, Team Liquid y de Europa G2. Cuidado con esto. Smithy que está bastante activo en los primeros minutos. Intentando sacarle todo lo que pueda a Stelyshin, pero fíjate en medio que incluso a pesar de que Caps no tiene el flash, como Jensen aún no cuenta con la definitiva, no tiene una amenaza real y puede seguir dominando en este matchup de Twisted. Y aquí a Perkz que le da completamente igual todo. Está todo el rato intentando castigar a los rivales y lo está consiguiendo al final con una Yuumi. Encima se vive mucho más fácil. Impact arriba, bueno, sufriendo un poquito más. Eso sí, aguantando el farmeo. No sé yo cómo será este matchup de Aftershock Sejuani contra Shibana, pero tiene pinta de que, bueno, en la sideline evidentemente Shibana debería destrozar, pero incluso en el uno para uno. No sé yo qué tienes para aguantar esa definitiva, pero no veo yo a la Sejuani top muy fuerte. La verdad que no hay mucha esperanza, ¿no? Para impact en esta partida, al menos por el momento. Oye, Vander, que se atreve ya con todo, le da igual. El campeón ahora saca una Shibana. Yo creo que, bueno, al final es un jugador que es tan bueno, cabra, que yo creo que puede jugar con cualquier campeón en el top lane. Sí, bueno, está clarísimo que Vander ya no solo en términos de Ignovar Pick, sino individualmente que es un grandísimo jugador. De las piezas más importantes del equipo de G2 incluso, porque muchas veces, lo decía Perks en una entrevista con Doublelift que le hacían, que su sensación es que de 10 veces que jueguen contra Team Liquid, 9 las van a ganar porque el top side de G2 es mucho mejor. Vander y Jankos en particular, supongo que es donde veía las ventajas. Y que la otra la van a perder porque a Caps ese día no le apetece jugar. Bueno, Caps ya sabemos, ¿no? Que hay algunas partidas que quizás se exceden en agresión, acaban muriendo y le da completamente igual todo y siguen muriendo una vez tras otra. Pero bueno, al final también sus compañeros muchas veces que le salvan de ese tipo de situaciones. Y bueno, tampoco hay que decirle nada a Caps que él también tiene que arreglar unas cuantas partidas por sí solito. Sí, es la virgen del Caps, ¿no? Cuando está inspirado pues es fantástico y cuando no pues 3-0 en la final. Esas son cosas que pasan. Veremos, ¿eh? De momento con este Twisted Fate veremos qué puede hacer. Ya parecía que se estaba moviendo pero simplemente nada. Controlar un poquito la visión en la zona superior de la calle central. Y aquí la botlane de Team Liquid que a mí comentábamos antes, me hubiese gustado verles un poquito quizás más agresivos, ¿no? Pero la verdad que bueno, parece que se han hecho caca. Es que tendría que comprobar exactamente... Bueno, espera, espera. El stun que va a ser bueno. Perk se tiene que echar hacia atrás. Aparece Jankos. Esta que podría ser buena. Cuidadito con esto. También viene Caps con la definitiva. El stun sobresona y lo van a acabar matando. Doble teleport ahora por parte de Team Liquid. Los norteamericanos que quieren rascar aquí algo. A ver si lo consiguen. Impact está muy tocadito. Se tiene que echar hacia atrás. Está realmente tocado. Vamos a ver un golpe. No se va a morir finalmente. El que sí que va a caer es Vander. Muy tocado el equipo de G2 también. Pero van a cazar ahora Jensen. Que se va a quedar en suspiro. Otro teleport más. En este caso de Doublelift. Que acabó de resucitar y venía ya junto con sus compañeros. Uno por uno en la jugada. Parecía cabra que podía morir. Perdón. Muchísima más gente. Pero al final tan solo uno de cada equipo. Es que acaba de ser un gank de chinos. Absolutamente típica situación de la LPL. Que todo el mundo se tira tele por si se convierte en un 5 para 5. Yo pensé que le iban a sacar bastante valor a la Shibana en Team Fight. Y de hecho creo que acabó haciendo bastante. Pero al final cuando ya no tienen las definitivas para hacer el combo. Ni Mikix ni Perkz contaban con ellas ya en principio. Pues no dio para tanta explosividad como esperábamos. Por cierto. ¿Hay música de fondo? Pero solo a veces. Ya. Yo no entiendo. No sé si Galletas se le cuela el Spotify. No lo sé. Es raro. No es Galletas. Bueno aquí tenemos la repetición del gank originalmente. Yo creo que esta Evelyn aquí quiere abusar bastante de lo blandito que es Doublelift a estas alturas. Es el ejecutar. Es muy sencillito. Ay, ay, ay. Cuidado que en el directo hay acción Doublelift a un golpe. Se va a salvar por la mínima. Parece Smithy. Perkz que tiene que salir corriendo. Dispone todavía del destello. La sombra. Que parece que no la tiene de momento. Yanko si estaba por la zona. Al final no va a morir nadie. Tenía ahí mucho peligro para el equipo de Team Liquid. No sé exactamente cómo esperaban afrontar este early game. No creo que planeasen para este draft. Ni de coña, Wolk. Y por favor, a ver si nos cambian la pantalla un día de estos porque se pone negra cada vez. Sí, sí. La gente, bueno, pues no lo sabe. Pero nosotros a veces no vemos nada. Y la pantalla se apaga durante unos segundos. Y nos lo tenemos que inventar. Cuidado ahora. Perkz intentando salir de la situación peligrosa. Lo va a tener muy complicado. Es un 2 contra 3. Aún así Smithy ha recibido muchísimo daño. Ha gastado el destello Perkz. Gastaba también la definitiva. Mikixx que intenta mitigar un poquito de daño. Se sube y sube su compañero. Van a cazar a Perkz. Está prácticamente sentenciado a la sombra a través del muro. Y se va a salvar la bolding de G2 en este. Tres contra dos. Qué desastre ahí. Todo empezaba porque Doublelift no conseguía acertar bien su combo. En principio la idea es muy, muy buena. La cazada debería haber sido kill. Pero el fallar ese crescendo le sale realmente caro a la bolding de Team Liquid. Aún así, ¿en qué mundo estamos viviendo? Que es zona Taric y están gankeándolos. Sí, efectivamente. La verdad que, bueno, aquí metiendo mucha presencia Smithy. No en esta calle inferior donde, pues de momento Perkz le estamos viendo bastante, bastante cómodo. Sin ningún tipo de problemas. Apoyado por Mikixx. Bueno, no tiene mucha complicación. Poder tener a Nico encima como Zed. La verdad es que es un combo bastante guarrindongo. Te da extra de curación, CC. Unas cuantas cositas ahí que te vienen muy, muy bien para el 1 para 1. Pero, de hecho, veremos. Claro, no sé exactamente cómo quiere jugar esto G2 luego en el 1-3-1. Pero es que hacer split push con este Zed es imparable, yo creo. Sin duda. Arriba mientras tanto estamos viendo el minion farmeo de Vander de manera bastante abultada. Son 20 minions en estos primeros 10 minutos. Los que tiene de diferencia a favor el top laner de G2. Se está moviendo Yankos por este carril central. Se ha llevado la primera sangre, pero no hemos visto mucho más de él. Ha estado mucho más activo Smithy, aunque tampoco demasiado efectivo. Pues mira, a ver si vamos a ver algo ahora. Porque Yankos está haciendo la de colarse por la trastienda intentando robar, aunque sea una bolsa de gusanitos. Matar en tanque contra tanque no es algo dramático. Pero, oye, si te lo dan gratis. Efectivamente. Aquí Vander comiendo algo de daño, pero da igual. Porque está pushando la oleada. Y vienen sus compañeros a intentar adiviar aquí a Impak a ver si lo consiguen. En la definitiva, que ha sido buena, gasta Yankos el destello hacia delante. La kill para Caps, que se movía también de la línea. Y cuidado ahora, van a intentar forzar el 2 contra 1 aquí. Pero no iba a ser del todo acertado lo que proponía G2. Simplemente van a pushar la oleada. Y mientras tanto Smithy, que parecía y quería aprovechar Kaula para hacer este dragón de montaña, se ha dado cuenta que quizá era algo arriesgado. Sí, bueno, Smithy la verdad se le han puesto los dedos fríos. Empezar a enfrentarse aquí contra el Zed de Perks, que al fin y al cabo no lo vemos nunca. Porque ahora es tirador, pero no es un campeón que jugase nada mal. No, no, desde luego. Lo hemos visto muy bien llevado por el jugador de G2 en la calle central. Pero ahora con ese cambio de posición que hacía hace ya algunos meses, bueno, pues que se va a atrever a llevarlas a Bolin. Y de momento, la verdad que bastante bien. Sí que es cierto que no ha conseguido ninguna cazada, ni ninguna kill ni nada. Pero lo hemos visto con maestría, ¿no? Saliendo de jugadas muy peligrosas. Cuidado aquí con Smithy, que está buscando apoyar a su midlaner como de costumbre. Yo la verdad, Wolf... Bueno, admiro el valor de Smithy de jugar Missy aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Parecía que no tiene nada de managa. Estaba a la definitiva para venir incluso a apoyar un poquito a sus compañeros. Mickix, que tenía que salir. Estaba tanqueando la torreta. Aunque cojas el agro de la torre con Yuumi, aunque estés subido en un campeón, te pega la torre. O sea, que mucho cuidado, chavales. Tenéis que salir corriendo porque probablemente vuestro compañero, solo el que estáis montado, ni se dé cuenta. Es que es muy, muy asqueroso jugar contra G2. O sea, ¿qué es esto de Boison a Tarek? Ah, bueno, no te preocupes. Voy a ir Z-Bot y te vamos a divear la midlane. Es como... O sea, ¿cuándo pasan estas cosas? Yo no creo ni que entiendan ellos hasta cierto punto lo que está pasando. Es como, va, venga, esto tiene pinta de que va bien. Claro, a mí la sensación que me da es que son tan superiores, son tan buenos que les da igual con qué jugar, ¿no? Es que para mí es como, siempre que se comentaba de los equipos coreanos, de se están riendo de ti. O sea, G2 da una sensación de que se están riendo aquí. Claro, claro. Es que esto sí que es reírse del rival, ¿no? Hacer lo que te dé la gana, llevar campeones muy extraños a posiciones extrañas y que te salga inmejorablemente bien. Heraldo, a la calle central, cuidado, porque podría ser cazado Caps efectivamente, la ulti de Impa, que no era del todo mala. Van der, que también tiene que gastar su propia definitiva. Y aún así, se van a salvar mientras tanto Jankos. Se iba a llevar la torreta de en medio con el Heraldo y abajo Perk sacando más y más placas. Es que yo, sinceramente, yo no sé qué comentar de estas partidas. Es como, ah, bueno, claro, evidentemente, si van a top contra Sejuani. ¡Cuidado! ¡Madre de mi vida! ¡Oh, qué pega Evelyn! Jankos se va a quedar la kill sobre Jensen, que ni siquiera le daba tiempo ya a utilizar el destello porque lo one-shoteaba 2-0-1 para Evelyn mientras tanto Perkz, que lleva aquí literalmente un minuto pegándolo. Hombre, la gente del chat que esté ahí con el código PlayDomi no se quiera comer en el descanso, ya no les da tiempo que esta. No, no. Tienen que esperar. Es que, bueno, G2 va riendo como de costumbre. Y aquí, cuidado, porque van a cazar a David y Félix, la definitiva de CoreJJ, que va a llegar a tiempo. Caps, que se tiene que echar hacia atrás. ¡Oh, no! ¡Le da igual! Se está delante, el teleporte a la espalda. Ahora puede tener problemas. El jugador de G2 está a Migix con él. Aparece Impact, el stun que va a ser bueno. Caps, que debería caer aquí, pero va a aguantar un poquito más. Ahora sí, finalmente, la kill se la va a quedar Jensen Impact, que va a decirle al equipo de G2 que ese dragón es para él. Y mientras tanto Perkz, que por fin se llevaba esa torreta, que le ha costado bastante derribar, pero finalmente se la da a su equipo. Caps haciéndolas de Caps y el resto de G2 acostumbrado. Bueno, me farmeo aquí estos minions. Voy a presionar la torre. Lo jugamos de chill. Buena reacción de Team Liquid. Le están viendo, le están viendo. Van a saltar sobre él. Qué bonito ahora lo ha hecho Team Liquid. Nada, nada, nada. Lo intentaba Perkz o la definitiva con el destello, pero era prácticamente imposible. Eso sí, se va a convertir todo esto en otra torreta más. ¡Qué asqueroso va a ser eso en Team Fights! Te va a reventar. O sea, te va a meter. Claro, porque no sé cómo funciona, pero la Q activa varias veces un auto-attack. Entonces supongo que debería dar extra de recarga de los cooldowns. Veremos cómo funciona exactamente, pero va a estar bonito. Bueno, pues nada, de momento, Shibana, que no ha aparecido demasiado en el partido, pero está claro que tenemos muchas ganas de ver qué es capaz de hacer. en el marcador 3-3, cabra, pero la diferencia del marcador de oro es mucho más abultada a favor de G2, en parte, gracias a esto, gracias a las 11 placas que se han llevado. Pues vamos a ver qué pueden hacer con ellas. Yo la verdad es que, claro, estoy viendo el partido y mi sensación es como de estar en la piscina ahí bebiendo una Coca-Cola o algo, mirándolo en el móvil, pero que hasta los equipos a veces están un poco así, con estos planes de partida o Caps ahí, pusheando la midlane. Bueno, eso es que son cosas de Caps, pero sí que es como raro, este partido. No, no, desde luego, desde luego que muy normal no es. La verdad es que últimamente cualquier partido de G2 no es normal. Para bien o para mal, no sé qué estás sugiriendo aquí, Walk. No, no, yo nada. Yo me baso en lo que veo. Ah, bueno. Ya, no sé, es que es como una cosa que dices tú. A ver, yo estaba muy contento cuando ganaron el MSI, pero ahora los empiezo a odiar. ¿Te empiezan a caer mal? Sí, empiezo a estar un poco harto de qué es esto. Por favor, te puedes jugar una Ashe, te puedes jugar una Sejuani, tanque, un Viktor Oriana, algo normal. Pues va a ser complicado, porque no tiene pinta que de momento G2 quiera jugar esto. Perk se puede ser cazado, cuidado, que le intenta hacer el lío, pero no va a ser posible. Hablábamos antes bien de él, ¿eh? Y ahora lleva un par de cazadas, donde la enganchaba prácticamente solo. Y espérate, porque van a cazar a Caps también, que no va a poder salir de esta otra kill más para el equipo de Team Liquid, que recorta la diferencia. En el marcador de oro se la va a quedar Davelif. Aumento, cabra. Cuidado, porque las locuras a veces salen mal y, hombre, todavía tienen algo de ventaja, pero los últimos minutos no es que vayan demasiado bien. Nos está escuchando Zelote, cuidadito aquí con lo que puede encontrar Jankos. Cuidado Jankos, ¿eh? Viene Mikix también, está solito, pero da igual porque Jankos solta el muro con el destello y la kill se la va a quedar en el propio jungla de G2. Vander que aparece también por la zona, cuidado, porque se encontraba con la boldlane aquí de Team Liquid, no quería saber absolutamente nada del top laner de G2. Se echaba hacia atrás y mientras tanto Impact pusheando arriba. Sí, es que al final, menos mal que está ahí Zelote diciéndole, bueno, chavales, por favor, podríais morir un poquito, que yo lo entiendo. Cuidado, se van a dar la vuelta, cabras, se van a dar la vuelta. Están completamente locos, Koreji, que se va a morir, Koreji, que está muy muy tocadita. Otra kill más para Jankos, 4-0-1 para esta Evelyn que pega. Una auténtica barbaridad, van a chasear, no. ¡Oh! Ya, 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 es que creo que va en max. Entonces, con la lanza de Shojin ha echado tres es en toda la teamfight y le ha bajado toda la vida a la zona. He flipado, no me lo he esperado. Este se juega a AP en la solo Q, bueno, lo juegan algunos tal. A Diamond lo vi jugar una vez contra una Shibana AP y la verdad es que pica que no veas, pero no sabía que de daño base estaba tan bien. Hombre, yo cuando ha matado, o sea, a Sona que tenía la mitad de la vida he flipado, la verdad. No me lo esperaba. Se ha callado el público, ¿eh? Hombre, ¿me calló yo? Silencio de misa. Uy. Joder, chaval. Bueno, pues nada, qué guapa la Shibana, ¿eh? Madre mía, cómo está aquí el guantelete de Thanos, dejándoselo muy, muy complicado a los Vengadores. Mira, es que con GG ya estás rey, o sea, ya estás pensando en cómo quieres que te decoren el ataúd. Pero Doublelift, mira esto. Es que cómo te escapas de esta. La hitbox un poco también. Ya, ya, ya. Pero bueno, vale, pues nada, otra kill más, en este caso para Bander, 1-1-2 con esta Shibana, que de momento, pues nada, ya hemos visto que daño tiene bastante. Y Jankos, oye, Jankos lo que pega a esta Evelyn. Ah, espera, que va a P ahora. Sí, sí, claro. Pensaba que empezaba, claro, que hacia Emax solo se hace la lanza de Shoying. Sí. Bueno, le suplico perdón a toda la gente del chat que ya conociera esta build. Yo esto no lo he visto en mi vida. Estos campeones ni los reviso. No está claro. Pero algún experto habrá, ¿eh? No te preocupes, cabra, que siempre sale alguno. De momento aquí intentaba hacer la cazada a G2, pero Tilly que se echaba hacia atrás sin ningún tipo de problemas. Oye, es que al final, fíjate que bien lo estábamos pasando que tenemos hasta la musiquita aquí de fondo, de buen rollito. Cuidado, Perse, se tira con todo, está loco. Sí. ¿Qué intentaba aquí? Bueno, un poquito conseguir, yo creo, la prioridad en la mid lane. Está su equipo tomando control de la zona del dragón, pero... Mira, 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 Jankos, mira, Jankos arriba. Jensen que está muy tocadito, no le está viendo, pero aún así se ha quedado a un suspiro, se está liando, más arriba aún, tiene que salir G2 de aquí. El Crescendo va a ser muy bueno, en el Stundetari también y ahora Van Der va a caer, Perse debería ser el siguiente y efectivamente, pero viene Caps aquí en el apoyo por la parte de atrás, junto con Mick X, va a ser imposible prácticamente. Caps que está aguantando una barbaridad, Jankos por la zona, pero no se quiere ni siquiera meter Caps, que va a caer también, doble kill para Dablin, doble kill para Zona. Y va Ignacio. Y esto, Tiliqui que le está dando la vuelta a Cabra, siguen por detrás en el marcador de oro, pero últimamente las peleas no le salen del todo bien a G2, que bueno, de hecho, pueden perder ahora el Nashor. Jankos está vivo, cuidado, no tiene flash. Es que G2 no paran de cazar, no están teniendo una de esas partidas que dice Ocelote, uff, me empiezo a arrepentir de la inversión. Vamos a ver si puede sacar algo aquí Jankos, porque entrar a este varón no va a ser nada fácil. Se va a la med... Se va directamente a medio. Se va a medio, sí, efectivamente. Pero ni limpio oleadas ni nada. No, 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 está volviendo, está volviendo, no le da tiempo. ¿Qué hace? ¿Qué hace Jankos? No sabemos dónde está, nos han quitado la visión, incluso está ahí, le van a cazar ahora. ¡Ay, Dios santo, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Jankos la van a matar. Nos bailamos un cumbio T-Walk. Vale. Yo bajo hasta el suelo, ¿eh? Yo también, yo también. Ahora, que luego me levante, ya no lo sé. Bueno, es más difícil. Muchas noches de fiesta que acaban así, pero, vale. Muy raro, ¿no? Eso. Bueno, a ver, muy raro. Si que G2 se hace troleadas así a menudo, pero, ¿tanto? Mira el oro ya, cabrón. Se ha empatado esto, completamente. Hombre, es que ahora Team Liquid está genial en el partido, tienes una Akali que aún por encima tiene la definitiva de Tariq, que va a tener unas teamfights fantásticas, y luego el resto, todo tanques hay para aguantarla, una Sejuani, incluso Smith, y va a poder hacer algo con ese extra de curación que va a poder tener en la teamfight, pero, vamos, que están muy cómodos. Y aquí lo veíamos como Jankos cazaba a Jensen, perdía visión de él, diría. Ah, el último Twisted Fate. Está abogado el espectador. Cómo se retira aquí, si no se ve la invisibilidad de Akali, muy buena ulti de Doublelift ahí, el combo fantástico por parte de Team Liquid, que de momento están, pero directos han ganado el partido, Walk. Efectivamente, y en el directo parecía que había algo de acción, lo ponían abajo a la izquierda, aquí iban a cazar a Mikix, cazaban también a Caps, solo sobrevivía Jankos, que intentaba acercarse al Nassau, a ver si lo podía robar, pero era imposible, y luego era el mismo cazado, inhibidor, que se está llevando Team Liquid en el directo en la calle central, pero porque G2, bueno, no se acostumbra demasiado, a estar en este tipo de situaciones, vamos a ver cómo le dan la vuelta al partido ahora. A ver qué plan tienen aquí en mente, pero la verdad es que, bueno, supongo que tienen que intentar jugar bien el 1-3-1, pero no hacen más que cazarlos, vuelve a aparecer aquí con el teleport, el bueno de Perkz, que ahora va a ser quien juegue el 1-1, pero estás tres niveles por detrás contra Akali. Y viene Jensen a por él, viene Jensen a por él, Perkz que ha gastado absolutamente todo, no tiene prácticamente energía, ha gastado la definitiva, le hace el lío, y va a salir con vida de la situación, sin problemas, eso sí, gastando bastantes recursos, porque se ha quedado sin teleport, se ha quedado sin destellos, se ha quedado sin ultimate, y al final, bueno, le ha servido al menos a Jankos para asegurar ese dragón de montaña. Gracias a Perkz por hacerme sentir mejor con las cobras que me caen, porque menudos movimientos se ha marcado ahí, el amigo ha dejado con cara de tonto al bueno de Jensen, ahora Jankos aquí, buscando algún tipo de flanco, pero es que no puedes hacer nada tú solo. Al final va 4-1-1 Jankos y hemos visto el daño que tiene, yo creo que quizás si consigue alguna cazada y demás, el equipo de G2 puede darle la vuelta a esto, pero ahora, a mí se me ha tocado bastante complicado, cuidado ahora, porque pueden cazar a Jensen, pueden cazar a Jensen, Mander que viene por la zona, el cazado va a ser Jankos precisamente, recibe muchísimo daño, Jensen pega una barbaridad y el equipo de G2, cabra, que sigue concediendo kill tras kill, Perkz tiene que salir de aquí el stun que apunta a estado de impactarle, impact que le va a chasear, impact que le está diveando en la definitiva que va a ser buena, pero no, se echan hacia atrás, también gasta la definitiva el propio Coro y GJ, siguen persiguiendo ahí a Perkz, pero finalmente van a llevarse la torreta sin más y van a seguir puseando ahora, les quedan todavía 20 segundos de buffo de Baron Nashor, a ver si es suficiente para llevarse la torre. No lo van a tener que silenciar, el bueno docelote hoy no va a tuitear, pero ni Mu, ni arroba Wikipedia. Veremos, de momento la torreta sufriendo 5 segundos de buffo, todavía intentando defenderse, G2 tiene que flashear hacia afuera, va a Underperk, cazado, se va a morir los próximos segundos y efectivamente, cuidado porque se puede acabar aquí, doble kill para Team Liquid, Jankos que gastaba la definitiva, impactaba sobre todo a los jugadores rivales, pero no acaba matando a ninguno, se muere Mikix también, tan solo queda Caps, tan solo queda Jankos, se resisten los dos jugadores de G2 a morir, eso sí, las torretas de Nexo que van a caer, cabra, maravilla y va a ser la primera victoria de Norteamérica en el Rift Rivals contra precisamente G2, totalmente inesperado, pero al final, cabra, las locuras, te pasan factura. Madre mía, como cantan los americanos que están realmente contentos por la primera y muy merecida victoria de este segundo día del Rift Rivals, la verdad es que G2 ahí, bueno, diría, trolearon el draft, pero ni siquiera, no les estaba yendo mal, simplemente pues los han cazado continuamente, no han preparado bien la visión, Team Liquid ha sido el equipo superior claramente. efectivamente, yo creo que contra todo prognóstico, porque si en un equipo confiábamos a ciegas era en G2. Bueno, Team Liquid, a ver, les hicieron el 1-1, una cosa es en playoffs, la final, sale todo el mundo enchufadísimo, están jugando Shibana Top Counter, P, 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 bueno, todo puede pasar aquí en el Rift Rivals, está claro, en el League of Legends walk puede pasar de todo. Lo hemos dicho al principio, ¿no?, que G2 acostumbra. abrazando ahí a los auténticos fans, con una camiseta de Xmithie, cuidadito, no sé si, no sería, ¿era el jefe, era el Liquid 1-1-2? No, diría que no, no le he visto la cara. Era un fan, bueno, alguien tenía que ser porque lo han abrazado todos los jugadores. O igual era el propio padre del jugador. Yo también lo hago, abrazo a mi jefe, hombre, jefe, que bien me cae usted. Sí, sí, luego quizá a las espaldas no dices lo mismo, cabra. Hombre, luego me quedo así con esas lágrimas porque no noto que me devuelve el abrazo, es como, ¿sabes que se queda así con el cuerpo muerto? Sí, sí. Me hace un poco de asco, un poco de asco, Bueno, perdón. En fin, bueno, pues cosas que pasan, no le puedes caer bien a todo el mundo, cabra. ¿Qué te iba a decir? Ah, hemos hablado antes de que G2 se acostumbra a hacer este tipo de locuras y normalmente le salen bien, pero claro, también te puede salir mal. Bueno, yo creo que si hay el momento para jugar este tipo de draft, sin duda el Rift Rivals, la línea editorial está muy bien, pero el torneo ayer, es que NA no podía acabar 0-9, Jesús. No, no, hombre, yo creo que hubiese sido... Es que solo tiene que ganar hoy un partido Europa para salir por delante, o sea, lo tiene complicado NA, pero bueno, aún están a tiempo, de momento Team Ligui, a la altura de las circunstancias, tenemos una entrevista, vamos directamente. Vamos a la entrevista, y después del campo, ¿cuál fue tu reacción en la pestaña calle? No, se pewno no sabía dónde iba, pero pero no, no, G2 hace algo extraño, que cuando empecé against, no, no, nunca sabían dónde irán contra el equipo, así que es difícil para que chance para jugar, pues sí, sí, y esta fue básicamente tu rematch после MSI, ¿qué te esperas? Sí, de supuesto. Yo por lo que personalmente creo que es mejor que lo entretenido más en MSI, pero obviamente Yo creo que G2 es el mejor equipo, pero yo sentí que no jugamos realmente jugando, y creo que hoy nos mostramos un mejor performance de lo que hicimos antes. Así que, sí, estoy muy feliz que ganamos, pero aún creo que podamos jugando mejor. Pero creo que también nos hemos jugado un poco. Sí, todavía tenemos algunos más juegos hoy a la semana, pero quiero preguntarles, 0-4 por N.A., ¿qué está haciendo nos detrás? Ah, esa es una buena pregunta. No, 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 no. No sé, en realidad. Creo que G2, creo que C9 es una bastante buena equipo si pueden jugar su juego. Creo que ayer no tuvieron la mejor performance, pero quizás hoy pueden hacer mejor. Fingers crossed para Cloud9 hoy, pero Jensen, también, congratulations, y gracias por picking up the first win for North America. Pero eso es todo por nosotros aquí, volvemos a la Stafarm Analyst. Muchas gracias. No tenemos... Ahora. Vale, hombre, ya tengo voz otra vez. No me la han arrebatado con un besito, un cuento mágico de estos que nos gusta a nosotros leer. Pues nos comenta Jensen que el 0-4 fue una paliza, pero que, bueno, en general Europa es mucho más inteligente en la mayoría de puntos de la partida, que N.A. tiene mucho en qué pillarlos, que está contento con la victoria, porque su sensación es que no hay tanta distancia con G2 como para el pedazo de repaso que les metieron en la final del MSI. ¿Qué tiene que hacer Cloud9 para ganar? Le preguntan. Y le dice Jensen, pues ponerme a mí otra vez en medio. Veremos, veremos lo que pasa. Bueno, yo creo que sí hay mucha diferencia entre G2 y cualquier equipo de Norteamérica. Esta partida no es reflejo, yo creo, del nivel real, ni muchísimo menos. Está claro que G2, bueno, pues le apetece venir a divertirse, porque también es su estilo, ¿no? Con los manguitos jugando y tal, la caipirinha. Al final yo creo que cuando sales a por todas, como la final del MSI, pues te comes el 3-0 y te vas, sin más. Pero bueno, han ganado. Bueno, nunca se sabe, también, yo qué sé, muchas veces la preparación de los equipos, o ya qué sé, puede ser. Traes, si se te ocurre un buen pick, o tu jugador, imagínate que la Sejuani top es fantástica y nadie tiene una respuesta porque te la sacas de la manga, como con el pike. Pues eso también nunca se sabe, ¿eh? Ya, bueno, al final, es que es muy complicado, yo creo que draftear contra G2, es muy complicado prepararse contra G2, porque lo primero, no sabes si tu partido se lo van a tomar en serio, o no, con el draft. Y lo segundo, porque, bueno, pueden flexear tantos campeones, o incluso cambiar jugadores de posición, que es una completada locura. Son como Barbe, con el flex, siempre está con la pesadilla, enseñándolos los musculitos. Sí, sí, sí. Barbe, levantas 10 kilos en bíceps. Tremendo. 10 kilos y se marea. Bueno, 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 las posturitas que nos hace. Esto, ¿te gusta estar para el Instagram? Dos horas cogiendo fotos para el Instagram. Bueno, espero que estés guapo, Ernesto. Es tremendo. En fin, pues nada, le mandamos un saludo desde aquí, ¿eh? Que hoy, cabra, no va a trabajar. No trabajan. No ha venido a trabajar. Y él ni va a ir ya. Vale, vale. Ya solo quedan tres personas viendo. Hemos dicho, bueno, hoy somos Walk y yo. Estamos en familia. Vamos a desarrollar nuestra amistad. Seguramente nos peleemos bañados en aceite. Pasará de todo. Claro. Pero ahora no, después del descanso. Pausa y volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora con Orange, Netflix, fibra y móvil 30 gigas por solo 29,95 euros. Y al comprar un Galaxy S10, llévate un Smart TV de regalo. Orange.